¿Me hicieron? Bien, ya está con nosotros la ministra del MIDIS, Paola Bustamante, recién llegada de Nueva Fuera Bamba, de Chalhuahuacho. Ministra, ¿cómo le va? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de las cosas que trae de la zona, que por lo que anticipamos resultan interesantes, para acercar los proyectos tanto a las comunidades aledañas, algunas no tanto, y los intereses del país. Creo que eso es fundamental. Pero nos basamos aquí y nos seguimos en la actualidad. Y la actualidad hoy tiene que ver con el proyecto Tía María, que el gobierno ya le ha dado la licencia de construcción. Eso es bueno también enmarcarlo. Es una licencia de construcción. La SAUDER todavía no va a avanzar más si es que no establece espacios de diálogo. Se están movilizando 400 policías a la zona. Y aquí hay un enfoque social que hay que tomar muy en cuenta. Como lo que está haciendo usted en Chalhuahuacho. Hay garantía de que el proyecto Tía María, más desde el punto de vista social que desde el punto de vista propiamente minero y propiamente de licencias de otorgamiento, pueda realmente ahora sí prosperar. Bueno, yo creo que uno de los mejores ejemplos que podemos ver es que poniendo el diálogo por delante y deponiendo, digamos, las medidas de fuerza y sobre todo escuchándonos, podemos apostar por que los temas avancen. Yo diría que hay un primer mensaje, como tú bien lo has precisado, y es que se otorga la licencia de construcción. Sin embargo, sí ha sido muy claro y enfático en señalar que no se va a avanzar en ninguna construcción si es que no se tiene la licencia social, si es que no se trabaja en el diálogo, si es que no se trabaja por el plan de desarrollo del tambo. Por lo tanto, yo creo que es parte de los compromisos que se están asumiendo y que hoy día se han ratificado de generar este espacio de diálogo donde se escuchen y se vean cuáles son las preocupaciones. Válida, seguro, de la población, las demandas de la población y que efectivamente entrar en un enfoque de decreto. Respetando y siendo importante el crecimiento para nuestro país, también es importante trabajar el desarrollo. Claro, ahora, no hay que descuidar que este proyecto lleva muchos años entrampado porque, además que la empresa no lo manejó en el pasado reciente de la manera más adecuada, hubo errores en la empresa, muy claros, hay que reconocerlo, pero también del otro lado los dirigentes, algunas autoridades locales, se dejaron llevar por el chantaje a la empresa. Recordémonos más los audios de las lentejas. Entonces, ahora lo que está pasando, 9 de julio, es que el consejero regional por Islay se pronuncia en contra, el gobernador también, el vicegobernador más bien a favor, pero se dirigen al gobierno, se dirigen al presidente Vizcarra y lo que dicen es que expresan su total rechazo a la posible entrega de la licencia de construcción. Y claro, lo que viene después de esto es el bloqueo de las vías. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo creo que el gobierno ha sido muy claro en señalar que hay un respeto por el Estado de Derecho. Yo creo que en ese sentido es importante ratificar que todos podemos manifestar nuestro acuerdo o desacuerdo respecto a determinadas decisiones en la medida que no vulneremos otros derechos. Por lo tanto, el derecho de libertad de tránsito, el derecho de libertad de paso es importante. Yo creo que en esa medida, tomando nuevamente el ejemplo en el que estoy mucho más involucrada por el tema de la minera Las Bambas y todo lo que pasó en el corredor, creo que la posibilidad permanente de que las comunidades sientan que la única manera de reclamar es bloqueando, creo que poniendo por delante el diálogo y diciendo muy bien, puede ser que no estés de acuerdo con las decisiones, puede ser que no estés de acuerdo con lo que pasó antes, puede ser que históricamente pudiesen haberse cometido errores de varias partes, inclusive utilizado políticamente los mensajes, yo creo que es importante también poner sobre la mesa que estamos en un Estado de Derecho y tenemos que respetarnos. Creo que en la información que ha salido el día de hoy, yo he estado fuera de Lima todo el día, sin embargo he podido revisar la información, está clarísimo que se otorga la licencia de construcción porque es un trámite administrativo que corresponde, que realiza el Estado peruano, sin embargo también se ha precisado, no solamente desde el gobierno, sino también desde la propia empresa, que no se va a avanzar en ninguna construcción hasta que no lo permite el diálogo y no se tenga la licencia social y creo que ese es otro tema importante. La propia empresa lo dice además en su comunicado, pero ¿qué comentario le merece este tuit de la señora Verónica Mendoza? Ha escrito en su cuenta, dice, el presidente Vizcarra ceda las presiones de la CONFIEP dándole aval a un proyecto que no tiene licencia social, que tiene antecedentes de irregularidades y que implica graves riesgos para las fuentes de agua de un próspero valle agrícola. Una vez más se le da la espalda a la gente y a la realidad. Bueno, creo que lo que se señala en el tuit respecto de lo que dice no solamente el comunicado que tú acabas de hacer mención, sino de las declaraciones que se ha hecho por, ha realizado el ministro Francisco Ismo, a quien he podido escuchar regresando del aeropuerto, es muy claro. No se va a avanzar en la medida que no haya diálogo y no haya licencia social. Por lo tanto, creo que lo que está señalando la señora Verónica Mendoza es adelantar opinión respecto de lo que considera que podría pasar. Yo creo que hemos estado por mucho tiempo en un estado donde desconfiamos todos. Desconfía la población, desconfía la empresa, desconfía las comunidades y tenemos que sentarnos a poco a poco recuperar esa confianza. Que ahí viene justamente la duda y la interrogante, ¿no? Si tantos años arrastramos este pasivo, porque claro, Estado es usted, Estado es el presidente Vizcarra, Estado también es el gobernador de Arequipa, pero van en sentidos opuestos. Entonces, claro, la sociedad en el medio, el pueblo en el medio, la empresa dice, bueno, 700 pobladores de la provincia de Islay van a tener trabajo directo, pero no hay la garantía, por lo menos no sé si usted puede transmitir algo, digamos, como un mensaje conciliador, porque no se percibe que esto pueda prosperar en los hechos. O sea, el comunicado y la información parecen ir en un sentido, en el sentido de que el proyecto camina finalmente y que María va, pero ¿cómo puede sostenerse? Bueno, yo lo que diría es lo siguiente. Efectivamente, en este momento, tal como tú lo describes, cada uno está parado en un espacio y no hay puntos de encuentro para decirse. Yo lo que creo es que nuevamente, cuando se habla de sentarnos a dialogar, a generar espacios de diálogo, es que vamos a estar obligados a sentarnos todos y a escucharnos. Y el primer gran problema en este diálogo y en esta escucha mutua tiene que ver con recuperación de confianza. Lo que tú acabas de describir, Jaime, es la desconfianza absoluta del uno en el otro. Diz, hay un comunicado, hay un mensaje del gobierno, hay un tuit de la señora Verónica Mendoza, hay una declaración del gobierno regional, del alcalde, del vicegobernador y cada uno dando su manifestación personal. Yo creo que la invocación sería a todos aquellos actores que se sienten en la mesa a dialogar. No lo podría decir con esta certeza si no vengo realmente de un proceso que ya nos va a llevar más de tres meses escuchándonos y recuperando poco a poco la confianza. Cuando nosotros entramos en este proceso de las bambas también nos dijeron exactamente lo mismo. Ayer también se acaba de mencionar algún medio de comunicación. No hay formas, hay muchos mensajes que se contraponen, pero lo que sí puedo ver en el campo, y lo que nadie me va a decir que no es cierto porque estoy permanentemente dialogando con la comunidad, con la comunidad involucrada además en el bloqueo de Yavi durante varios meses antes del mes de marzo. Por lo tanto, yo creo que sí, es un reto enorme recuperar confianza. Dice usted bien, creo, podríamos hacer el paralelo de lo que nos hemos enterado hoy de Tía María, la licencia de construcción, los enormes pasos que hay que dar para que el proyecto finalmente camine, que el pueblo, la comunidad y las comunidades aledañas estén tranquilas y satisfechas y que finalmente el Estado reciba lo que tiene que recibir. Y cuando digo Estado, con el proyecto Tía María, los 1.400 millones de dólares, estamos empezando a hablar de la región Arequipa. No es que estamos hablando, no, esto se va todo a Lima. No, la región, las comunidades, los gobiernos locales son los que comenzarían a recibir los beneficios del proyecto. Y sirve como ejemplo lo que usted trae de Nueva Fuera Bamba respecto a lo que se ha conseguido, además que se está destinando 61 millones para Chumbivilca, 61 millones de soles, ¿no? De pronto, yo creo que es importante tomar este ejemplo mismo. Miramos Tía María, pero miramos qué pasa en el Corredor Minero. Por eso, claro. Y en el Corredor Minero tenemos varias provincias y comunidades alrededor del Comerredor. En Apurímac tenemos la provincia de Cotabambas, donde vimos todo el despliegue y el proceso que se generó a raíz del bloqueo en Yaviyavi y a raíz de las detenciones de los asesores y del presidente de la comunidad. Por lo tanto, hubo un acercamiento desde el gobierno con dos mensajes claves. Uno primero, el reconocimiento de no haber estado cerca en el proceso. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo se dejó a la empresa y a la comunidad negociar como acuerdos entre privados. Y llega un momento en que cuando los privados no se ponen de acuerdo y cuando, sobre todo, la comunidad dialoga en un sentido y la empresa va en el otro, cuando ninguno de los dos es empático, mira qué está pasando el uno o el otro, entonces genera el conflicto. El problema es que en un inicio se dieron esos mensajes desde el propio gobierno, ¿no? Se ha, se ha, se ha, se ha, yo creo que se ha hecho un, se ha reaccionado oportunamente y se ha dicho muy bien, corregimos y acá tenemos que entrar. Y efectivamente hay un primer trabajo muy fuerte, es cómo se recupera confianza entre la comunidad y la empresa y en ese proceso están. Entonces, ¿qué hemos entrado a hacer como gobierno? Y en este caso, por delegación y por encargo del presidente y del primer ministro es, está cerca, mira cómo se va manejando este proceso de diálogo. Uno de los temas que todos hemos escuchado en los medios de comunicación son las declaraciones del presidente de la comunidad de Fuera Bamba señalando, hay un convenio, un compendio de acuerdos, marcos, ¿no? Firmados en el 2014, que no se cumplen. Parte de ellos, un punto, tiene que ver con el empleo. Darle empleo a las personas de la comunidad, que tú lo acabas de mencionar también de que va a pasar como un espejo en Tía María. Entonces, dar empleo. Dar empleo a la empresa. ¿Qué tipo de empleo? ¿Cuáles son esas condiciones que se dan para el empleo? Hay una fase de entrenamiento, de capacitación. Si tú entras, ¿cómo te sientes tratado dentro de la empresa? Entonces, se generó un conflicto porque las personas de la comunidad sentían que no se les daba la oportunidad para desarrollarse completamente. La empresa sentía que sí les daba la oferta laboral y no llegaba a un acuerdo. ¿Qué acordamos el 6 de abril en la conferencia episcopal? Que la empresa iba a reconocer y generar las condiciones para darles el empleo en adelante y ver cómo se solucionaba el tema del 2014 al 19. Hoy día hemos solucionado la primera parte de este tema. ¿Se ha puesto de acuerdo en qué implica este proceso de bono, compensación, como le llamemos a este proceso del 14 al 19, donde no trabajaron o quienes trabajaron renunciaron? Ahora, hay un tema ahí. Hay un tema ahí. Permítame que la interrumpa. Porque el domingo el comercio critica en su editorial el hecho de que se estaría cediendo a la presión de las comunidades. Y no necesariamente las comunidades arañas, sino comunidades, según dice el editorial, que están a 50 kilómetros o más. Por el tema de Chumbivilcas. Así es. Que tiene que ver con el proyecto Las Bambas. Entonces, que se destina 61 millones de soles para Chumbivilcas. Pero que se está haciendo para ceder y que no te bloqueen la vía. Yo creo que es un tema de desinformación. Y lo digo claramente. ¿Cómo así? En el caso de Nueva Fuera Bamba, para cerrar, hemos avanzado hoy día con acuerdos importantes entre la empresa, la comunidad y nosotros, participando en este proceso de diálogo y negociación a la vez. Ya se acordaron los montos que se van a pagar por este bono laboral. Y en este momento ha entrado la Dirección Nacional de Trabajo para participar en el proceso. Porque en este proceso de desconfianza, Jaime, la empresa tiene un formato laboral, ¿no es cierto?, de contrato que todos tienen que firmar. Pero la comunidad no entiende bien los términos del contrato. Entonces, ¿quién me dice si este contrato es el que debería firmar o no? Entonces, ha entrado a la Dirección Nacional de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, para generar las condiciones para que haya confianza. Y lo voy a dejar ahí en el caso de Nueva Fuera Bamba. En el caso de Cotabambas, que es la provincia de Cotabambas, que seguimos en Apurímac, estamos avanzando en el cumplimiento de los acuerdos del Premier. El 11 de abril en Molinopampa se acordó aprobar una comisión multisectorial que tengo el encargo de hacer seguimiento. Son nueve mesas, ya se instaló la Mesa de Justicia, que hemos conocido los avances, son cuatro sesiones que se han realizado. Se acaba de instalar en Mara la mesa técnica vinculada con toda la parte de transporte, ¿sí?, con la ministra Jara. Tenemos la mesa el día 12 con energía y minas, y así vamos a ir instalando las mesas de la mano, acuerdos con la comunidad. Ahora, ¿qué pasa con Chumbivilcas? Chumbivilcas es una provincia de Cusco que también tiene pase en tres distritos de la provincia, de la vía por donde pasan los vehículos, ¿sí?, que transportan el mineral, entre otros. Entonces, ¿qué planteó Chumbivilcas? Lo que dijo Chumbivilcas es, nosotros queremos ser zona de influencia, ¿sí? Y ese no es un tema que tú puedas mirar directamente. Entonces, ¿se quejaron de qué? Ruido, polvo y vibración. Entonces, ha entrado el organismo de fiscalización ambiental. Ya tenemos que ir cerrando, ministra. El tema es si se está o no cediendo al chantaje. No se está cediendo. ¿Por qué? Y a eso voy. Uno, no se ha cedido ningún chantaje porque la OEFA está haciendo su rol fiscalizador para ver si efectivamente la empresa está cumpliendo los parámetros que han sido aprobados en el estudio de impacto ambiental. Y en segundo lugar, tenemos una mesa técnica con matrices de proyectos de desarrollo. Y lo que hemos aprobado el día viernes son 61 millones de proyectos de desarrollo. En ningún momento Chumbivilcas nos ha amenazado cerrar la vía. De acuerdo, de acuerdo, ministra. Le agradezco muchísimo. Nos quedaríamos hablando, pero el tiempo se nos ha ido de las manos. Muchas gracias por la oportunidad. Paola Gustamante del Midi. Vamos rápido a la pausa. Viene el periodista Marco Vázquez, el periodista de las agendas de Panorama. Nada está dicho. Ya venimos. ¡Gracias! 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 Gracias.